Si hay algo que sí me importa Eso es mi vida privada Si hay algo que a nadie le interesa Eso es mi privada vida Si tengo que guardar secretos De lo que es mi intimidad Los guardo evidentemente Porque como todos tengo privacidad Todos tenemos secretos nuestros Y en ocasiones son tan concretos Que no hace falta mencionarlos Por eso somos tan discretos Sin vida íntima no se vive Tienes derecho a conservarlo Vivir tu vida en solitario Vivir tu mundo y respetarlo Hay cosas que nadie sabe En cada uno de nosotros Esa es la segunda vida Que solo tú eres el que la sabe Si tengo que guardar secretos De lo que es mi intimidad Los guardo evidentemente Porque como todos tengo privacidad Todos tenemos secretos nuestros Y en ocasiones son tan concretos Que no hace falta mencionarlos Por eso somos tan discretos Por eso somos tan discretos Sin vida íntima no se vive Tienes derecho a conservarlo Vivir tu vida en solitario Vivir tu mundo y respetarlo Hay cosas que nadie sabe Hay cosas que nadie sabe En cada uno de nosotros Esa es la segunda vida Que solo tú eres el que la sabe Hay cosas que nadie sabe En cada uno de nosotros Esa es la segunda vida Que solo tú eres el que la sabe Si hay algo que sí me importa Eso es mi vida privada